Un niño de tercer grado fue a la escuela con un cuchillo y según las versiones habría amenazado a sus compañeros justamente con él. Los directivos se reunieron con los padres. Un niño de tercer grado fue a la escuela con un cuchillo y habría amenazado a sus compañeritos. Sucedió en la escuela Carlos Vergara de Ciudad. Tras el hecho, los directivos llamaron a la policía y activaron el protocolo. Hemos tenido problemas con un compañerito desde hace más de un año, pero ayer ya llegó un punto límite porque vino con un cuchillo de la escuela, se lo sacó la maestra y amenazó a todos los compañeros que iban a matar mañana en el segundo recreo, que iban a matar a todos los compañeros. Todos los padres quedamos de acuerdo porque todos los niños dijeron lo mismo y estaban muy asustados de venir, entonces no quisieron venir y quedamos de acuerdo todos los padres para poder asistir a la reunión sin los niños. Este episodio fue delante de todos, ahí en el mismo grado, que él los amenazó con el cuchillo, se los mostró. Sí, supuestamente agarró una maestra, le sacó el cuchillo y después amenazó a todos los compañeritos. Los niños nuestros nos han manifestado las actitudes que él tenía, la conducta que él tenía y todo eso se le expresó a la escuela ya desde hace tiempo. Por lo sucedido, padres, madres, directivos y miembros de la DOAIT se reunieron este jueves. Los padres pidieron un acompañamiento tanto hacia el niño como a sus compañeros, ya que aseguran que tienen miedo de ir a la escuela. De hecho, la mayoría de los padres no mandará a sus hijos hasta el lunes. El equipo de DOAIT hoy nos dijo, nos estamos enterando hoy, y venimos hace un año y medio con esto. La mayoría de las acciones peligrosas que sucedieron no quedaron en constancia en acta, entonces uno tiene como padre el derecho a exigir que quede en constancia en acta, eso es lo más importante. Para la jornada extendida se les pide un tenedor, ¿qué más era? Un vaso. Un vaso y una cuchara. Jamás no se les pide cuchillo a propósito. Entonces, que la madre haya dicho que ese cuchillo lo traía para cortar la merienda es una mentira o está mal. Tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. Mi hija se sienta atrás de él. Imagínate ese cuchillo si lo hubiera clavado en la espalda, ¿qué sabe? Dos días antes de esto hubo un aviso, y un aviso grave. Dijo, voy a traer un arma y los voy a matar a todos, y dos días después trajo un cuchillo. Entonces, todo eso está en acta. Nos dijeron que esperáramos ahora la evaluación de ellos y que nos van a mandar una carta por escrito, cuál es la solución que nos dan para que los chicos regresen mañana al aula, porque no los vamos a mandar. Desde la escuela informaron que tras activar el protocolo ofrecerán asistencia y acompañamiento a los niños tras el hecho. La dirección de la escuela, conjuntamente con sus autoridades y el equipo de servicio de orientación, comunican que en el día de ayer hubo una emergente en tercer grado del turno mañana, y se ha dado cumplimiento a la normativa vigente según la ley 9054 y el decreto 1187, procediendo a la atención del alumno involucrado, y también se va a ofrecer el acompañamiento al resto de los alumnos.